Cuando no estás junto a mí ¡Un aplauso para mí! ¡Muy bien! No solamente la campeona de la persona que tú me estás diciendo sino también le dedico esa canción a todos mis fans que me están mirando ahorita Yo soy una de tus fans ¡Wow! ¡Te apuntan! Bienvenido entonces al Club de Fans ¿Por qué? ¿Cuándo? Sí, por si acaso, el Club de Fans se llama Grupo Las Amayitas ¡Ahí estoy yo! Sé que tiene el cabello rojo y ya sabe que lo tengo rubio y que las dos somos teñidas Sé que las dos nacimos el mismo año Pero tiene un perro, ¿no? Yo tengo una perra Yo vivo sola Ella también, ¿no? Sé que tiene buena cabeza, ¿no? O en mi depa o en su casa En un helicóptero no Podría ser que explosionen en las leyes Vivo sola Tengo un perro Duermo con él Eso es cierto Porque mejor sola que mala acompañada Porque a veces dice Los hombres son una basura Hay que aprender eso Tienes que aprenderlo ya Mejor un perro Que te muerda un perro Que te muerda un hombre Diecisiete puntos de promedio Bailando por un sueño Su retorno a la televisión Que para hacer un primer programa Porque un primer programa No se puede determinar Que el programa ya es exitoso Pero sí es determinante La gente la esperó Y la vio Y en su horario ganó En su horario ganó Por dos puntos A fuego cruzado Que se esmeró Para hacerle la competencia fuerte Lo esperó preparado Como debe hacerse en televisión En televisión se debe tratar De ofrecer al público lo mejor Para competir mano a mano con el resto Esto es un mundo de creatividad Y de día a día de adrenalina Pero acá hay un conjunto De circunstancias Que de verdad hicieron Que Gisela Esta vez Aprovechar a su favor Todas las desgracias Y las penas Y las cosas malas Que le pasaron en su vida personal Las utilizó marqueteramente A su favor Y la balanza De la gente Del afecto del público Se inclinó definitivamente A su favor Se inclinó a su lado Porque definitivamente Como mujeres Que somos en la casa La que vemos Los programas O en estos casos Decidimos a veces Eso es Pero como le jugó Tan sucio Tula Porque finalmente Ella le dio a Tula Muchísimas cosas Muchos consejos La hizo casi su su sucesora La nombró así Le dio de todo Y ella mordió la mano De la persona Que la estaba ayudando Y ella Casi se quedó Se quedó con el marido De la mujer A la que dijo admirar A la que dijo querer A la que dijo respetar Cuando ella se dio una media vuelta Y ya no iba al canal La señora se embarazó Entonces Este tipo de cosas Crean La mala La buena La bruja La no bruja Y definitivamente Las miniseries En este punto La gente les ha dicho Las miniseries Ya no las queremos ver Y más en el punto En que Tula Rodríguez Esa es justo la protagonista De una Teleserie ahora Donde también se enamoraba De un gerente Y la gente le dijo No pues que quiero verme Yo quiero ver la ficción Yo quiero ver la vida real Yo quiero ver el click real No quiero ver el click falso Y bueno Aquí está Empecemos Hoy día no me voy a dedicar Al jurado Porque otro día me voy a dedicar Al jurado Todavía quedan muchos programas Pero hoy vamos a ver Cómo entró Gisela Cómo fue Tampoco que ha cambiado mucho Ahora sigue siendo la misma Diforzada y gritona de siempre Pero Veamos esta entrada diferente Para la clase Vámonos Nuestro día y gritona de siempre Y el S M T Que él me dijo ¡Que él me dijo! Saludos No te modifiques Que yo le envío Y sabes Porque yo dije Un plato ¡Gracias! ¡Gracias! Usted lo puede haber sobreactuado, ese gesto de hacer, no sé qué significa, pero eso de, esa emoción yo creo que es algo que Gisela o las personas que estamos en televisión y que después de haber sufrido un revés, cuando te matas preparando un programa, una nueva temporada y todo el mundo está a la expectativa y luego de haber pasado, supongo yo, me pongo en su pellejo, me pongo en sus zapatos y después de haber pasado la desgracia pública, la humillación pública a la que le sometió Carmona yo pienso que ella, supongo que esa emoción tuvo razones de ser, pero ahora cuando pide esa canción, me enamoré de ti, ¿qué pasó ahí? ¡Gracias! 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 A ver que son tan buenos de empezar con eso de que levante la mano, ahora el embrujo! ¿Qué tal Kenji? ¡Sí! ¡Bravo es! ¿Qué tal Kenji? Si yo te digo que me pongas, me enamoré de ti. ¡Upa! ¡A ver si la tienes! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! ¡Vamos! ¡Con ella! ¡Aun amor y no sigue! ¡Me enamoré de ti! 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 ¡Llega por ti! ¡Viva que no me olvide! ¡Yeah! ¡Un honor tenerlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Utiliza la desgracia y tu llanto a tu favor! ¡Así se hace! ¡Gracias! Es que así solamente se sale adelante. ¡Tengo que aplaudirte! ¡Tengo que aplaudirte! ¡Claro que sí! ¡Me enamoré de ti! ¿Y qué? ¡Y todas las canciones de Tula y Carmona! Es que hay que reírse. La televisión es eso. Y no me digas que nosotros amamos más que a los hombres. Amamos la televisión. ¡Ahí está! ¡Que levante la mano! ¿Cómo era? ¡Así es pues! ¡Que levante la mano! ¡Así tiene que ser! ¡Así tiene que ser! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Siga! ¡Dale! ¿No creen que no la bailo? ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró! ¡Que no se creen por la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró! ¡Que no lloró! ¡Que no lloró! ¡Que no lloró! ¡Eso! ¡Que no lloró! ¡Que no lloró! Bueno, es una comparación hecha por nosotros. O sea, no salió en el programa, por supuesto. Nosotros estamos comparando el gesto. ¡Eso! ¡Así es! ¡Lógico! Eso se tiene que hacer. Pero nadie te va a creer pues que te hicieron una broma los Kenji Yamasato y su orquesta, pues, Gise, también. Ya de la cantinflada no empieces, pues. Me sorprendieron. Fue una broma. La misma de antes. No, pues. Esas cosas a ti no te van a sorprender. A mí me hacen lo que quieren, pero a ti no creo. Pero muy bien me pareció eso. La vida nos cobra, pues, Gise. La vida nos cobra por lo que nos da. Y no debemos de quejarnos por ello. Porque realmente somos afortunadas. Así que... ¡Esa es la nueva de la tele!